No, lo de hoy no es el resumen del Gran Premio de Bélgica, porque para ver un resumen primero tiene que haber una carrera. Y desde luego lo que hemos vivido hoy no ha sido nada, simplemente hemos vivido 4 horas de manipulación del reglamento, politiqueo y salvarse la cara. El caso es que voy a relataros lo poco de acción que hemos vivido en pista en este Gran Premio de Bélgica, que ya os digo yo que no hemos obtenido ni una sola vuelta de acción. Ya desde un principio, antes de que comenzara la carrera, a las 2.59, se confirmó que el Sefticar sería el que tomaría la vuelta de formación y acompañaría de los pilotos hasta la parrilla. Sin embargo, cuando parecía que por fin iban a salir y tenían ya incluso todos los motores encendidos, de buenas a primeras la FIA decidió que no, que se retrasaba la salida. Todos los mecánicos tuvieron que sacar las carpas y demás instrumentos de los monoplazas y de nuevo colocarlos en parrilla. Y esto solo era el comienzo de lo que iba a ser un bochornoso día para la Fórmula 1. Y es que estuvimos esperando cerca de 20 minutos desde esas 3 de la tarde en las que se retrasó la salida. Por fin el Sefticar salió y creíamos que íbamos a tener una carrera, pero por ahora eran vueltas de formación como las que vimos en el Gran Premio de Alemania 2019 para comprobar cómo estaba la pista. Así, el Sefticar dio varias vueltas, pero desde luego los pilotos lo tenían claro, no se podía ver nada con todo el spray y era bastante peligroso meterse en carrera. Así que se sacó la bandera roja y de nuevo todos los pilotos volvieron al pitlane en lo que en teoría no era ni el comienzo de la carrera. A todo esto, en Red Bull, quienes habían tenido un accidente con Checo Pérez antes de comenzar el propio Gran Premio, están empezando a intentar reparar el coche del mexicano ya que tenían claro que esto iba a tardar y podrían recuperar el monoplaza para cuando en teoría hubiera carrera. Así, este periodo de bandera roja se largó, se largó mucho, más de dos horas estuvimos esperando desde esas 3 y media, 3.45 y seguimos esperando, salió el coche médico, salió el coche de seguridad, salieron camiones a intentar evacuar el agua, pero no se veía claro que se pudiera correr hoy. Empezaron a surgir rumores de que la carrera podría atrasarse para mañana, que el Gran Premio no se podía cancelar, pero desde luego a este punto lo que más fuerza tomaba era hacer una salida con Safety Car, dar tres vueltas para que los pilotos se clasificaran, dieran la mitad de puntos y se concluyera el fin de semana con esta estrambótica situación. A todo esto, el cronómetro de las 3 horas, que es lo que oficialmente le tiene que durar un Gran Premio, estaba descontando tiempo. Descontando tiempo hasta las 6 de la tarde, momento en el que se paró y de nuevo se cambió la norma completamente por la cara y se dijo que no, que se podía seguir, ya que había una especie de vacío en el reglamento que por situaciones especiales los tiempos de carrera podían cambiarse según las necesidades. Así que al borde de las 6 y media de la tarde, por fin de nuevo el Safety Car se le apista y empezó a dar vueltas con todos los pilotos, en lo que era la última esperanza de que hubiera Gran Premio hoy. Sin embargo, poco había cambiado la cosa desde ese intento de salida que ocurrió 3 horas antes. Los pilotos de nuevo se quejaron por la baja visibilidad y lo único que estaban dispuestos era correr Verstappen, que estaba primero y tenía la ventaja del Spray, y Pérez que estaba último y tenía ganas de conseguir recuperar tiempo. De este modo se dieron esas 3 vueltas y de nuevo se dio la bandera roja. Bandera roja que colmó la paciencia de los aficionados que llevaban muchas horas esperando de que hubiera una carrera y pintaban desde la grada. Pero poco más había que hacer aquí, ya que 15 minutos después la carrera se dio por concluida sin una sola vuelta de competición real. De este modo tuvimos como ganador en teoría a Macri Verstappen con segundo Russell y tercero Lewis Hamilton. Es lo que obviamente ha sido un día histórico para Williams, pero para muchos, como en mi caso, una victoria, un podio y una carrera que no han sido absolutamente nada. Porque pese a todo lo que diga el reglamento y pese a que oficialmente sí que se consideran resultados reales, yo creo que para absolutamente todos los aficionados lo de hoy no ha sido competición real, no ha sido carrera y simplemente hemos visto un paripé de la FIA para ahorrarse los costos económicos que tenían que haber cobrado para que se cancelara el Gran Primer de hoy. Yo creo que hubiera habido opciones bastante mejores, nada más que así de primera se me viene a haber tenido el safety car varias vueltas fuera, a ver si los pilotos rodando vuelta tras vuelta, y más teniendo en cuenta que hubo momentos en los que paró y over, podía haberse secado la pista, pudo hacerse el Gran Premio de mañana, ya que el fin de semana que viene se corre en Zamburg, que es otra localidad muy cercana a la de FA, o simplemente pudo no darse punto hoy, porque lo de luego lo de hoy, yo creo que poca gente puede estar contenta con una carrera así. Así que en fin, en cierto modo, historia de la Fórmula 1, ya que hoy hemos vivido la carrera más corta de la historia con apenas tres vueltas, pero por otro lado bastante bochorroso, ya que un espectáculo que en estos últimos años está creciendo de nuevo en popularidad, tenga que verse envuelto en un espectáculo tan bochornoso como el que hemos vivido hoy. Desde luego, Michael Max y la FIA lo llevan haciendo muy bien estos últimos años, y en un solo fin de semana han perdido toda la creibilidad que podíamos haberles dado. Simplemente se han ahorrado todos los problemas de no poder celebrarse un Gran Premio y no han dado lo que es un auténtico espectáculo de Hacendado. Así que yo creo que poco puede comentarse aquí, desde luego un día que va a quedar para el recuerdo de la Fórmula 1, por desgracia, y en fin, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.